No hay dios. Bueno, pues... ¿Alguien hay un banco? Eh, pues claro. ¿Es este? Un momento. ¡Miradio, mi caballo de aeroplacos! El mío tampoco es... Ahora el mío es moteado a marrón. ¿Qué pasa? Nada, nada. Joder. Que no, que ese está roto. ¿No lo ves? Ah, sí, yo también. Ciego, manche de camión que no veo. ¿Cómo que tengo cero de dinero? Eso te iba a decir yo. ¿Para qué vienes a este banco? ¿Cuánto era la mierda esa que hay que pagar? Eh... Dos. Ah, vale. Tengo dos, ¿vale? No, que ha intentado sacar su dinero de Blackwater en Valentine. Lo siento, señor. Es que se conoce que la pobre no sabe cómo funciona un banco. Pues, señor, eso se lo dejo todo a él, por algo. Dejadme en paz. ¿Y dónde es eso? A ver qué se le ocurre. A ver. ¿Dónde es lo de...? Pues eso es lo... Sígueme. Dale, te sigo. Que... Que... Un poco más y te muerde. No lo he entendido. Bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para que se escriban ellos también. Me has copiado el zapato. No tengo que pelear. Me tengo que inscribir. Ajá. Cuesta semana. Ya está. Ya está, ya está ahí escrito, venga. Ahora me voy a limpiar la mugre de rico que tengo por el cuerpo. Uff. Puedo ayudarte realmente con la vida. Vale, ¿y esto cómo funciona? Algo ahí va. Pues... Exactamente cómo funciona. Pues... Pues ahora, todo lo que tú caces, va a contabilizar semanalmente para... Para esto. ¿Y qué ganó con esto? Pues... Al final de semana, dinero. Pero dinero, aparte de lo que yo vendo con las piernas... Aparte, aparte. Ah, vale, ofertón, entonces. Vale, vamos. Vale, es que yo cuando lo he visto, ha sido como... Ya está. Vale. Si me caballo no lo voy a limpiar, porque como lo limpia ahora, me va a salir de aquí y se hace otra vez. Eso te voy a decir yo. Eh... Pues que te iba a decir... Podemos o cazar berrendos o cazar ciervos, que sé dónde están, ciervos de cola blanca... O... Tirando un poco al norte hay guapitis. Lo que más dinero de... Pues... Todo depende de cómo sepas hablar. Si sabes hablar lo suficiente, cualquiera te compra cualquier cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, pues... Pues venga. Esa es la buena. Pues vamos. Bueno... Pues lo que estaba diciendo, yo seguramente me pillo un barmint y me dedique a cazar patos cerca de Blackwater. Hay una zona que está llena. No, un barmint. Barmint es un fusil, un fusil del 22, no sé si sabes de calibres. Mira, es mi sueño. Yo sí sé cuál es. Tan bonito. Unos cerdetes. Yo cuando empiezo el revolver voy bien. A ver, yo... Yo no quiero una granja. Yo es que sinceramente, el barmint... Yo qué sé. Me he dado cuenta de que los corazones de patos también cuestan tres pavos, así que... Claro, ahí está la cosa, ¿sabes? Caben más corazones en... No, no lo sé. Por lo que sea, ahora la marcha la lleva ella. Ah, no, pues llevarla a vosotros y yo... Por lo que sea. No, claro. No lo habíamos elegido nosotros. Hazme caso. Lo ha elegido los caballos. Exacto. Si los caballos dicen que tú llevas el ritmo, tú llevas el ritmo. Bueno, el mío de negro ha pasado marrón. Muy bueno. Pues nada, todos a mi ritmo. Qué guay, oye. Para que luego te quejes. Exacto, sí. Es recto, recto, recto. Recto, recto, vale. O sea, si tiras por la izquierda... Es zona de oso. ¿Eso qué es? ¿De cómo? Eh... ¿El qué? De la izquierda. Eso... Parece... ¿Podré disparar leces del caballo? ¿A qué? A los animales. Sí. A ver, ¿por poder? Que se me complique más en otra cosa, ¿no? De hecho, yo os diría que a partir de aquí ya bajéis porque si no asustaréis a todo. ¿Y los caballos? Pues... Ya la llamaremos. Vas poco a poco, te alejas un poco y haces. O sea, a ver los llamas. Al frente hay uno en mitad de la carretera. Eh. No. Néstor. Néstor... No. Néstor. O sea, debería estar aquí. No es como si es. Claro. Está mirada, pero... Está mirada. Me ha desaparecido. Oh, caballos aquí, tío. Sí, macho. Sí. Ah, por cierto. Si te pudiesen comer. Por cierto. ¿Qué? Sí. Dijeron por ahí que a lo mejor no necesito a médicos, o sea, a lo mejor me presento a ver qué... a ver qué pasa. Sí, a ver qué tal. Trabajo, dinero y encima me dan un puesto de trabajo. Y encima de médico, que yo creo que va a ser lo más útil. Básicamente. ¿Me escuchas tal vez? ¿O no ha sido algo para abajo que haya para yo? Eh, me puedo informar, a ver. Dale. Por el momento, claro. Porque yo de médico, más que curar, mataría más que curar. Jajaja. Sinceramente. A la derecha he escuchado algo. Eh. Sí. Sí. Coyote. Vale. Fondo donde está el claro. Por ahí. Los coyotes suelen ser entre 3 a 5, al menos los que he visto yo. Así que si vemos varios juntos, atacamos uno a la derecha, otro a la izquierda y... Y puerta. Hay algo que al frente, hay algo que al frente, ¿eh? Parece. Eso o un arbusto que parece algo. Jajaja. Sí. Sí. Que tiene toda la pinta. Ya lo gusta, ¿eh? Eh. Vamos a ir pa'lante a ver si encontramos algo. Tiene que haber coyotes por aquí, ¿los hemos escuchado? He escuchado algo a la derecha. Mapache. Es un mapache. ¿Dónde está? Ahí. Ah. Ahí está el mapache. Pues todo tuyo. ¿Lo despellejo o lo cojo directamente este? Eh, no. Despelleja, despelleja. Te sale rentable en todos, despellejar. Ah. Bueno. Vale. Claro. Y ya lo saco. Como pato o como... No sé. Como un saco de patata. Lo raja por abajo y cae todo, ¿eh? Pues en verdad, sí. Eh, coyote. Dale. 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 Y ya está demasiado lejos, me cago un sugotón. Eh. Eh, creo que... A la izquierda veo algo, a la izquierda veo algo. Justo, iba a dispararle yo también. Si no. Casi. Había un zorro detrás mía. ¿Ves? Detrás mía creo que había un zorro, no sé si sigue estando. No, los zorros tienen un oído que flipas. Habrá escuchado la flecha y ya estará a pensar dónde. Lo he visto. Ahí está, ¿lo ves? Lo has visto, ¿verdad? Diablo. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? Que esto no lo he puesto yo en el caballo. ¿El qué? ¿No lo veis? ¿El qué? ¿No lo veis al ciervo que acabo de soltar aquí? No. No. Vale, voy a dejarla ahí. Está afectando hasta el... Eso te iba a decir yo. Escúchame. La esquizo guay, ¿no? Sí, sí. Hostia, la locura, tú. Dejadlo. No, no, ya. No te has picado ni nada, ni nada, ¿no? Creo. No sé. Ah, esa es la atitud. Sí, no hay atitud. Voy a comer un trozo carne más rico. Estás ahí, si te he visto. Sí, no hay atitud. T SATA sentado. Sí. No hay atitud. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.